Hola, nosotros somos la familia Cortés Santiago, mi nombre es Abigail Santiago Salgado. Hola, mi nombre es Victorino Cortés Florencio y ella es nuestra hija, Abby Araceli. Pues nosotros ocupamos una casa porque aquí en donde vivimos pues entra mucho viento, cuando llueve pues entra el agua. Pues para estar más seguro, para que ya no se enferme nuestra hija porque es una casita de Tariuma y entra mucho viento. Y pues aquí es una parte donde el viento queda muy fuerte y pues cuando llueve también llueve muy fuerte por el viento. Y para que no haya animales porque de hecho cuando empieza a llover pues andan muchas arañas, aquí hay muchas arañitas. Voy a cambiar, aquí ya va a estar más segura a mi, ya no me voy a preocupar de que ande un animal diseminando, de gente desviendo. Ya no dormiríamos en el suelo, ya estaría más seguro la puerta, ya no entraría viento, ya no entrarían tantos animales así. Y aquí cuando levantamos las colchonetas pues a veces andan unos bichitos caminando. De hecho hace ratito maté un animal llamado cien pies y ese animal pues es muy peligroso al estar dormiente aquí en el suelo. Estaría mejor mi hija pues como nació con bronquitis y con el viento empieza a toseer mucho y pues ya con una casa ya estaría mejor. Ya no le pegaría tanto al viento y ya no se enfermaría mucho. Pues la carrera que yo quisiera que tomara mi hija pues, aunque sea enfermera más que nada, para que pueda ayudar a las demás personas. Hay muchos niños que hacen malos, aquí tenemos a nuestra vecina y batalla mucho. Pues yo lo que quisiera, la carrera de mi hija quisiera que fuera de él. Siempre de las cosas que se enseñanle un poco de Dios, hemos ido a unas empresas y eso. Quisiera pues que mi hija no estuviera en el campo, que no batallara con nosotros. Nosotros tenemos que entrar a las seis de la mañana, siete por hora, cuando está, cae la brisa. La verdad se batalla mucho en el campo y no quisiera eso para mí. Estoy muy agradecida con Dios porque por una persona fui hasta encenada a solicitar mi casa. Estoy muy contenta porque me dijeron que ya, ya nomás faltan días para que empiecen a construir el piso. Y pues por eso le damos gracias también a Casas de Esperanza que pues también ellos nos van a ayudar mucho. Pues la verdad, de la vecina que tenemos nosotros, pues no sabemos ni cómo decirlo. Estamos muy contentos y eso que todavía no tenemos la casa, nosotros ya estamos muy contentos. Y pues gracias al equipo de frente.